Y si te dicen que paré pues no les creas No bajes la mirada aguante hasta que lo veas En tu azotea ves la vida pasar Mira no existe un mar sin agua ni un héroe sin odisea Mi búsqueda es hacia lo profundo Traslado mi interior a cada esquina del mundo Yo dejo mi estela, mi voz como reclamo Para ir a algún lugar lejano donde mi mano no llega ¿Has visto el cielo? No sé si va a nevar No sé si puede diluviar pero eso no me importa ahora Tengo flexo y papel donde elegí poder volar Aunque nunca supe cantar Solo un volcán me desahoga y entre tanto De nuevo otro giro, se escapa un suspiro Son muchos motivos los que llevo dentro Mi cabeza saca fotogramas de los momentos El reto es ir luchando contra el viento Este es mi tiempo, mi momento, mi semilla Mi vida es especial sabiendo que mis ojos brillan Las decisiones con que cargas ya pasarán Esas opciones que descartas ya volverán Y si te sigo no dejaré que falles A callar el ticaca antes que el corazón estalle El asfalto es duro, aunque no dejo que me calle Porque aquí también hay hueco para Prados y Versalles ¿Quién puede decirme dónde puedo llegar? Si proyecto mi voz me reconforta ¿Quién puede decirte dónde puedes llegar? Es escucharte lo que de verdad me importa ¿Quién puede decirme dónde puedo llegar? ¿Quién puede decirme dónde puedo llegar? Es escucharte lo que de verdad me importa Y sigo aquí escribiendo notas sobre el universo Inmerso en los designios de este arte Respira en parte el terzo aroma intenso Con un puñado de versos para tanto que contarte Que ya corrí para entrenar y no cansarme Que no cogí velocidad para pararme Me quedan muchos huesos por romperme Me queda más de media vida para aprender a equivocarme Puedes decirme con qué sueñas, por quién vives Por qué te mueves, por qué sigues y por qué te empeñas Sentado en mi diván me digo Si soy de los que creen en las causas O los que creen en los motivos Y si te pierdo, te buscaré en las calles Poniendo en el futuro la esperanza que encontré ayer Y aunque sea duro, no dejes que me callen Porque aquí también hay hueco para Prados y Versalles Yo El ingenio se vuelve loco Y una canción es lo que aporta Entre tanto sin sentido A mi cabeza obligo a centrarse en lo que de verdad me importa A veces pasa el tiempo A veces el reloj se para Pero piensa bien ¿Quién va a poder cortarte las alas? ¿Quién puede decirme dónde puedo llegar? Si proyecto mi voz me reconforta ¿Quién puede decirte dónde puedes llegar? Es escucharte lo que de verdad me importa ¿Quién puede decirme dónde puedo llegar? Proyecto mi voz, me reconforta ¿Quién puede decirte dónde puedes llegar? Es escucharte lo que de verdad me importa ¿Quién puede decirte dónde puedes llegar? Gracias.